¿Saben que su linda mamita, cuando le pasó lo que le pasó, que casi, ¿saben dónde estaba? En un telo con un pendejo. Mamá y Horacio tuvieron un encuentro. Y de ahí estaría yo. Desde ahora en más, nuestra relación va a ser estrictamente profesional. Usted va a cumplir su parte. Y yo la mía. Ese vínculo que teníamos de complicidad, se terminó. ¡Bienvenida! Bienvenido, doctor Alarcón. Si sabía que venía hoy, le traía a tu querida. Alarcón ahí volvió. No me va a sacar el puesto que me dio, ¿no? Después de las cagadas que te mandaste. ¿Qué? ¿Perdón? Igual lo nuestro no iba a funcionar. Yo no estoy para abrirle el corazón a nadie. Ni a Horacio. Ni a vos. ¿Por qué? Y me quiero enfocar en mi carrera y en mi hijo. Ahora más que nunca necesito saber toda la verdad de lo que pasó con mis padres y mi hermanita. No voy a parar hasta que la persona que causó tanto dolor en mi familia se muera en el calabozo. ¿Usted la conocía bien a Gloria Lizarriaga? ¿Qué es conocer? Dale, Mónica. Contestá lo que te preguntan. No te pongas existencialista ahora. No sé, fue la última a sumarse a la compañía. No éramos muy cercanas y a eso se refiere. Ella no se metía en mis cosas. Yo no me metía en las suyas. Hace un par de semanas. Sí, fuimos a comer todas juntas después del ensayo y... Ella se fue antes. Dijo que tenía que verse con alguien. ¿Dijo quién era ese alguien? No, no, no. Era muy reservada, Gloria. Que yo sepa, no tenía familia acá. Pero si mal no recuerdo, había una foto en su billetera de alguien que decía que era el hermano. ¿Usted piensa que no era? No lo sé. Le estoy respondiendo lo que usted me está preguntando. O no funciona así. Dijo que el departamento era de ella. Pero bueno, a veces eso es un decir. A ver, señor policía, yo me quiero explicar de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, a veces uno dice mi novio. Y no significa que sea mío, sino que es algo que pertenece a mi propiedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Se pusieron todas filósofas hoy? Usted insinúa que no era de su propiedad. Claro, ves, Eitel, el señor policía, qué divino. Usted me entiende. ¿Y de quién era? Ah, no, no. Es que eso yo realmente no tengo idea. No sé de quién. ¿Dijeron las demás que ustedes eran buenas amigas? Sí, más o menos. Había buena onda. Entonces conoce la casa. ¿Podría decirnos cuántas veces estuvo ahí? La verdad no... no me acuerdo. Y dígame, señorita Forte, siempre que estuvo allí, ¿estuvieron solas o alguna vez hubo alguien más? No, nadie. Siempre solas. Omar. Tengo que pedirte algo. Sí, lo escucho. Necesito que vigiles la casona de los Albat. Y cuando veas que no haya nadie, entres y la revises de punta a punta. ¿Qué estaríamos buscando? ¿Y se puede saber? No sé. Algo. Algo. Este galleguito de mierda está investigando y se está acercando demasiado a la verdad. Pero yo ya una vez la revisé y no encontré nada. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Pero ahora Antonio está trabajando para la Conadep. Está recogiendo testimonios. Así que vos busca. Busca papeles, grabaciones, lo que sea. Bueno. Espera, espera, espera. Una cosa más. No seas discreto. Quiero que se enteren que alguien estuvo ahí. Quiero que tengan miedo. Ya está, ¿no? Los de utilería no vienen hasta la noche. Está bien, no se preocupe. No creo que haga falta. Perdón, disculpen. ¿Ya terminaron? Sí. Cualquier cosita yo le aviso, pero eso es todo. Ok, perfecto. Perdón, disculpen que lo interrumpa un momento más. Usted sabe que a mí me gustaría que todo este tema, con todo respeto, se manejara con total discreción. Yo no quisiera que esto trascienda. Si me permite una colaboración. Ya escuché que tuvieron que tirar la puerta abajo. ¿Quién dijo? ¿Solcana? Sí. A mí no. Es triangulada. Chica, qué impresión. Ay, sí, qué feo. Muere de esa manera. Morir, eh. Por eso, sí. Gracias por colaborar con la fuerza. Ah, no, por favor, es un placer. Es que la fuerza lo acompañe. Yo lo acompaño, Horacio. Venga por acá. Gracias, oficial. Por nada. Adiós. Buenos días. Etel, quisiera hablar unos momentos con Horacio, por favor. No elegiste el mejor día. Por favor, van a ser unos minutos nada más. ¡Hacelo pasar, Etelcita! Permiso. Va, a camarines. Va. Etel, cancelamos la función. Claro. ¿Por qué? Yo vine a trabajar el día que enterré a mi madre. Pero Gloria era parte del elenco, ¿eh, Etel? En este teatro se suspende la función solo si se cae el techo abajo. Va, 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 va. No pasó nada. No tuve a esta distancia, abuela. El esfuerzo que tuve que hacer para contenerme todo lo que sé. Vos sos polvorita, Tony. A veces me das miedo. Rafael es un hombre muy peligroso. Tony, no podés andar gritándole como si supieras de algo que ni siquiera sospechas. Abuela, tanto tú como yo sabemos perfectamente que fue Rafael. Bueno, está bien, pero no tenemos pruebas. No hay ninguna prueba. Quédate tranquila. No hice nada. No, sí, por ahora. Por ahora. Mi amor, sos muy polvorita vos. No tenés que hacer tanto caso a tus instintos. Calmate. Dejar que las cosas las haga la justicia por vías legales. Esa es la manera. ¿Y qué quieres que haga? Que me quede quieto. Al menos déjame buscar pruebas. Necesito algo, una evidencia para poder mostrar delante de la justicia. Sí, está bien. Si lo hubiera visto en la cara. Mientras le estaba contando todo lo que le haré a la persona que hizo todo esto, que causó tanto daño a nuestra familia. Ni se mutó. No movió ni un pelo. Como si él fuera inocente. Tony, así son. Rafael y todos los que son como él. Por eso hacen lo que hacen. No tienen conciencia. Pero vos tenés que estar tranquilo. Te lo pido, por favor. Me lo tenés que prometer. Lo prometo. Ahí llegó el cumpleañero. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Walter. Gracias, amigo. Feliz cumpleaños. Gracias, Luisa. Te traje una pasta flor. Ay, me mueve. Te gusta tanto. De batata o membrillo. Ah, eso no se pregunta. ¿Eh? Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué planes? Nada, dormir. Vengo de la guardia. Estoy fusilado. Dale, es tu cumple. No te vas a quedar todo el día en la cama. No sé, Tony. No sé. Es el primer cumpleaños sin Edu. Es raro. Es difícil de procesar. Oye, escúchame. ¿Qué te parece si hacemos algo íntimo? Decimos a los chicos de ir a cenar a la pizzería y... A lo mejor se lo podemos decir a Ana, que venga antes de la función. No sé. Me parece. Bueno, no sé. Dale. Yo me encargo de todo. Hoy voy a descansar y... Te levantas y vamos directo al cumple de Walter. Gracias, amigo. Felicidades. A ver, lo digo otra vez. ¿Qué ganaría yo mintiéndote acerca de mi paternidad? Claro, claro. Porque usted no miente acerca de esas cosas, ¿no? No. ¿Y a Ana? Lo de Ana fue distinto. Lo de Ana fue... Una confusión. Una confusión. Ya son varias confusiones. Se acumulan. Estoy empezando a perder un poquito la paciencia. No pierdas la paciencia. Yo te voy a explicar. Yo estuve con la madre de Ana. Es eso. Ya está. ¿No pudo haber sido una confusión también lo mío? No. Porque por lo que veo estuvo picoteando por todos lados. No necesariamente estuvo poblando la Patagonia por eso. Pero... De la otra vez. ¿Qué ganaría yo mintiéndote al respecto de mi paternidad? No me querés creer a mí. Créle a tu mamá. Acá está. Esta es la carta. Te la regalo. No le crees a la carta. Nos hacemos un análisis de sangre y salimos de todo esto. ¿Por qué te mentiría yo en todo esto? ¿Vos te crees que yo elegí tenerte? Vos sos un paquete que me dejó tu vieja. Ey, no vuelvo a hablar así de mi madre, ¿eh? ¿No le da vergüenza? ¿Hacer todo de esta paparruchada para separarme de Ana? Porque lo hizo para separarme de ella. Estoy completamente seguro. Ana, te queda enorme. ¿Vos viste dónde está ella y dónde estás vos? Ella está acá. Vos estás acá. Ella te mea de arriba. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos me vas a pegar a mí? Acordate que me debes mucha plata. Ah, mirá. Todo lo que avance. Doris. ¿Qué se llevó del señor Rafael? ¿Qué viste que se llevó? No, nada, señora, cosas de él, papeles. Cosas de él, papeles. Bueno, a partir de ahora, él va a tener que tocar el timbre para entrar a esta casa. ¿Cómo es ese vericueto de una cosa nueva, señora? Así como te digo, tiene que tocar el timbre. Simple. Las cosas cambiaron. No, señora, pero yo al señor Rafael no le puedo. Con la puerta, si es el señor Rafael, él tiene que poder entrar. Estás de su lado. No, no, no. Está perfecto. Entonces te convertís en mi enemiga. ¿Sabés qué vamos a hacer? Cuando él se mude a un departamentito de mierda, le vas a decir que te lleve a trabajar con él. Sí, porque a mí no me gusta tener enemigos bajo mi mismo techo. ¿Te parece bien? Doris. Doris. ¿Te parece bien? ¿Me dejas hablar con mamá un segundito? Sí, lo jajajajajajajaja. Traidora. Asesina. Mamá, no podés hablarle así a Doris. No tiene nada que ver. ¿Por qué la tratas así? Si estás nerviosa. No estoy nerviosa. ¿Me ves nerviosa? No estoy para nada nerviosa. Nada. Mamá. ¿Qué? Me gustaría que charlemos un poco. Yo entiendo que estás pasando por un momento difícil. Sé que después de tantos años no debes estar bien. Estoy perfecta. Y podemos tomar un cafecito. Perfecta, estoy perfecta. Perfecta. ¿Escuchas cuando te hablo? Perfecta. No necesito tomar un café. Perfecta. ¿Le prohibiste la entrada a papá a la casa? Y estás perfecta. Ah, estás de su lado también. No, esto me viene bárbaro porque me encanta saber cómo se forman los bandos dentro de mi propia familia. No seas ridícula, mamá. No hay bandos acá. No hay bandos. Hay bandos. No hay bandos. Sí, hay bandos. Tengo que estar muy atenta porque hay bandos. ¿Sabes qué es lo que me cuesta entender? ¿Qué? ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron después de todos los consejos que me diste? Después de la cantidad de veces que me dijiste que el matrimonio era sagrado, que la iglesia, que la virgen, que el papa, que yo no me podía separar porque tenía una unión sagrada. ¿Vos de verdad vas a comparar tu matrimonio de dos días con un matrimonio de treinta años? Sos ridícula. Sos ridícula. Además, yo a tu padre lo conozco. No, como si lo hubiera parido, querida. En cualquier momento lo tengo comiendo de mi mano. ¿Sabes qué parece? Que le estuvieras castigando cuando en realidad la que se mandó la macana fuiste vos. ¿Puedes dejar de exagerar? Lo único que hice fue darle de probar su misma medicina, mi amor. Para que le haga efecto, para que vea lo que se siente. Es una venganza, entonces. ¿Dónde están los techitos de acá? Una venganza. Hay miles de techitos, pero son todos iguales. Y todas las partes blancas, ¿no? Ahí la encontré. Acá. No me gusta que me anden tocando el coso. Lují, estamos yendo para el hospital. ¿Querés que me lleve? Andate, andate, Luján. Sí, 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 sí. Vamos. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Cómo estás, Sara? Pilarcita. ¿Querés que te ayude? Ay, sí, por favor. Bueno. ¿Y esto? Pensé que te gustaban o me equivoco. No, no te equivocás. Pero acá hay gato encerrado. Atrás de esto hay algo más. Me sacaste la fecha, sí. No hay nada igual. O sea, quería agradecerte porque te hice caso. Hablé con Horacio. ¿Y? Pudimos aclarar las cosas. ¿Viste? Siempre es mejor, la verdad. Yo te dije. Bueno, sí, 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 lo de él. Nada, resulta que al final Ana no es su hija. Fue todo un invento. A él dice que creyó en algún momento que era así, pero yo ya no le creo nada. Es obvio que lo hizo para separarnos. Claro. Claro. Bueno, y ahora que se aclaró todo, que se sabe que Ana y vos no son hermanos, no sé, entonces... Ustedes no... ¿Qué? ¿Todo sigue igual? ¿Sí? Sí. A mí me copa, Lidia. ¿A vos qué copa? ¿Qué copa? ¿Qué copa? Me copa. ¿Vieron lo que pasó en el teatro con una de las bailarinas? ¿Qué? Que parece que se murió. ¿Quién? Una de las nuevas, Gloria, esa. Dicen que la mataron. ¿Qué? ¿Cómo que la mataron, Ángel? ¿Qué decís? Sí, eso dicen. Con razón estaba la cara cuando fui. Qué cosa rara. Yo siempre dije que ese mundillo era muy turbio. Sí, muy. Muy. Charlie, ¿me podés reservar un par de mesas para esta noche? Vamos a festejar el cumple de Walter. Sí, 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 hay lugar. Dale. Genial, gracias. Espero que no vengas. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? Es para el camino. Bueno. Pensé que iba a estar un poco más contenta con mi regreso al hospital. Sí, estoy contenta que hayas venido, pero bueno, coincide justo con todo esto de la separación de mis padres. No, no te rías. Francisco, ya sé que suena ridículo, pero la verdad es que no sé por qué justo ahora. Es tan raro. Me siento una chiquita de nuevo. Me siento una chiquita de cinco años. Y sé que por ahí suena infantil, pero... Y vos te separaste también y yo en su momento también, pero no. ¿Sabés qué pasa? Viene mi papá, me habla de mi mamá, me dice que mi mamá le dijo... Sí, sí, yo sé todo. Se echan culpas. Yo la atendí a tu mamá cuando llegó al Fernández. Qué papelón. Sí. ¿Y vos viste con quién estaba? Bueno, cuando llegó estaba sola. No sé. Yo creo que igual tu papá me pidió que vuelva y me volvió a contratar para que yo no diga nada, supongo. No lo sé. Igual son gente grande, Luján. Van a estar bien. No te aflijas. Tolo, mi amor. Hola, mi vida. No sabía que venías para acá. Bueno, tenía que hacer unos trámites sueles, amor. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo? Tenía que hacer unos trámites por acá cerca, dijela. Puedes buscar a la chanchi. Tomás un cafecito, unas tostaditas. Ay, sí. No te jode, ¿no? ¿Te la roba un ratito? Por favor. Bueno, en un ratito tengo que volver. Así es, conectá su boquita. Dale. Bueno. Gracias. Justo. Te llegó una carta documento. Estaba en el office de las enfermeras. Te la íbamos a mandar a Esquel, pero ya que no sonrasco tu presencia en este momento, te la entrego en este acto tan emotivo. Sírvase, doctor. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Todo bien? No, me dio una carta documento. El papá de Eduardo. ¿Cómo una carta documento? Me hace una demanda. Sí, por mala praxis. ¿Vos me estás jodiendo? No. El papá de Eduardo, pero ese tipo sabe perfectamente que vos y todos los que trabajamos acá hicimos lo imposible para que Eduardo esté bien. Sí, sí. No puede ser. No, lo que dice acá es que la noche que murió... Sí. Estuvo en una fiesta. Y eso... Eso perjudicó su estado de salud. No te puedo creer. Y yo le autoricé a que vaya a la fiesta. Pero es muy difícil trabajar así. Todo el mundo... Estuvimos todos de acuerdo en que Eduardo salga esa noche. No, no. Sí, está bien. Pero el responsable es ella. Y la firme ella. Mira. No tiene vergüenza esta gente. No lo puedo creer. ¿Qué? ¿No querés que hable con Marco? Y sí, lo contacto para ver si te puede asesorar con algo. ¿Te parece? Esto es una vergüenza. Sí. Sí, sí. Quedamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Y? ¿Se sabe algo más? No, están investigando todavía. Ustedes tranquilas. Sigan con sus cosas que yo me encargo. Yo no me puedo quedar tranquila, Etel. Acaban de matar a una compañera nuestra en situaciones durosas. ¿Lo entendés? Supongo que nos van a poner custodia. Yo me siento desamparada. ¿Desamparada? Sí. Me hacés reír, Mónica. Son la presidenta del club de las Carmelitas de Calzas. Si ustedes mismas se la pasan metiéndose quién sabe dónde consumiendo cualquier porquería. Por favor, si hacés las cosas bien, no te va a pasar nada. ¿Alguna vez vos vas a estar de nuestro lado? ¿Como mujer, por lo menos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué viene? Hacéme un favor. Hacé como Horacio. Anda a dormir una siesta, descansa, que cuando te despiertes vas a ver todo mucho mejor. Va, va, va. Yo tengo miedo de salir a la calle sola. Mónica. Mónica. Se anda comentando por los pasillos que estás recibiendo muchos regalos vos. y no de un pretendiente. De una mujer. ¿Y qué tiene que ver eso? Vos tenés fama de comehombres. No te arruines la carrera tortillando, probando cosas nuevas, ¿sí? Mirá, Ethel, yo no estoy probando cosas nuevas y no soy ninguna tortillera. No sé con qué tonterías te vienen la gente y estás escuchando demasiadas chupas baratas. Yo que vos haría oídos sordos. ¿Qué pasa ahora? Permiso, Ethel. Sí, pasa. ¿Qué pasa? ¿Me vas a pedir protección? ¿Vos también? Háganme un favor. Váyanse a vivir todas al mismo departamento. Así por lo menos ahorro un poco. No, no, no es eso. ¿Qué? Yo sé quién mató a Gloria. Gloria. Escúchame, querida. Acá todos sabemos que fue el comisario. Pero es una acusación muy grave para hacer. Venimos de tiempos muy jodidos. No, es que no estoy hablando del comisario. ¿De quién? Estoy hablando del novio de Gloria. ¿Qué pasó que tenés esta cara? No sabés lo que fue el día hoy en el teatro. Vino la policía. Nos interrogaron a todas. ¿Por qué? Murió una bailarina. ¿Cómo? ¿Quién? No, no la conocías. Gloria. Parece que la mataron. ¿Qué? Vení, mejor hablemos de esto en el salón. Por favor. ¿Quieres tomar algo? Sí, sí. Algo fuerte. ¿No viste mi cigarrillo? No. Ahora te lo preparo. El último recuerdo que tengo de ella es que estaba riendo por una de las marangadas que dice Mónica. Y ahora está muerta. ¿Y se sabe quién fue? No. No, no, no. No se sabe si es alguien de la casa o si fue de afuera. No, las mujeres nos matan por cualquier cosa. Qué fuerte. Muchas veces pensamos que los asesinatos tienen que ser algo muy lejano de nosotros, de nuestras vidas y... Sí. Y de repente nos toca de cerca. Y vos, ¿cómo estás? Ya te está juntando todo, ¿no? Por Charlie lo decís. No. A ver, después de que revelamos la mentira esta de Horacio y... está todo igual. Camila está enamorada de él. Me lo dijo la otra vez. Yo no me voy a meter ahí. Bueno, escúchame. Si vos de verdad querés estar con Charlie, no tengas miedo a lastimar a Camila. Si lo querés, de verdad lucha por él. ¿Y vos? Que desde los 17 años estás enamorado de Segundo, ahora estás con Marco. Lo mío es distinto. Con Segundo es imposible. Entre tu historia y la mía podemos escribir un buen tango. Escúchame. Esta noche vamos a celebrar el cumple de Walter en la pizzería. Venite después de la función. Bueno, no te prometo nada, pero me parece una buena idea. Vale. Te quiero. Chau. Bueno, hay que responder. Esto, yo, ¿no? Por supuesto, si querés que sea togado, hay que redactar una carta de documento, mandarla y esperar con suerte una negación o juicio. ¿Cómo un juicio? Hola. Los papás de Eduardo me quieren hacer un juicio porque la noche que Eduardo murió y salieron. Bueno, quien firmó los papeles, quien le dejó salir, fui yo. Pero vos no querías que Eduardo saliera. Nosotros te convencimos, yo me acuerdo. Está bien. Y se suponía, no le iba a pasar nada. Se suponía, pero evidentemente pasó. Igual no es culpa de ustedes, es responsabilidad mía por dejarme convencer. Yo tenía que haber dicho, no sale, no sale. No, estaba muy mal. Igual, a ver, el alta hospitalaria y el alta médica, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. Bueno, por eso. Entonces, lo que hay que comprobar acá es que vos firmaste el alta, pero vos querías convencer a Eduardo para que volviese al hospital. ¿Hay testigos? Sí, yo. Yo estaba y estaba Walter también. Bueno, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Lo que me llama la atención es que la carta de documento esté dirigida solamente a vos, Francisco, y no al hospital, porque en el mayor de los casos, o sea, se hace al hospital o a ambos. Claro. Hay un ensañamiento a tu persona directamente. Uy, no lo voy a pensar de esa manera. O sea, es como muy personal decirlo. Sí. 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 A esa camisa te la regalé yo. Y te quedas muy linda. Soy lindo. Te conozco esa cara a vos. Es tu cumpleaños y más vale que salgas de esta casa y festejes con los chicos y no te quedes solo. Te extraño. Ya pasaron ocho meses desde que me fui igual y ya está. No quiero que sufras más. Walter, yo estoy inscrito en tu corazón para siempre. El asunto es que ese corazón es muy grande y hay lugar para mucho más amor. Venga. no. Escúchame. Según Pamela, esta chica Gloria tenía un novio muy celoso. Yo nunca voy a entender estos tipos, ¿no? Que se... que se emberretinan con esta calientapava. Ahora, el novio se puso peor cuando se enteró que Gloria estaba saliendo también con el comisario. ¿Y qué? Se supone que él la mató. Ya está, listo. Tema resuelto. Normalmente, esta Pamela es bastante dura, pero parece que tuviera pasta de policía. Vas a dejar de sonreír cuando te enteres quién es el novio. ¿Quién es su novio? El hijo del difunto intendente Prado. El hermano de Fabianita. No pegamos una con esta familia. Por un momento te juro que temblé. Me asustaste. Pero ya está, listo. Ahora, menos mal que este tipo se murió, ¿no? Imagínate decir de este tipo que su hijo era el nuevo Robledo, pucha. Horacio, ¿podés tomarte esto en serio? Mataron a una de las chicas. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que la disfraza de policía Jotti la mande a rastrillar la ciudad? Estel, por favor, mañana la acompañás de esta chica a hacer la declaración y listo. Yo la tengo que acompañar. ¿Yo? ¿Qué crees que vaya? El boletero. Si vos sos como la madre espiritual de estas chicas. Estel, por favor, dejáme hacer mi magia que no puedo. Y por favor, sacále punta a los lápices. Yo no puedo escribir así. Cerrame la puerta, querés, por favor. ¡Cerrala con tu magia! Algún día la voy a cerrar. Doris, yo esta noche no voy a estar para cenar, ¿sabés? Y te quiero pedir un favor. ¿No me controlás cuánto toma mi mamá? Sí, yo no le prometo mucho, señor Segundo, porque ella últimamente cuando yo la relojeo me saca, me saca garrajando, ¿vio? Ni que te hubiera mal luchada. Estoy un poco preocupada con el tema de la separación y todo. Sí. ¿Y cómo la viste? Hace como dos horas que está revolviendo el placar. Sí. ¿Pero que va a salir? Sí. No. Y vuelvo tarde. No. ¿Pilarcita? Sí, Sara. ¿Me ayudás con esto, por favor? ¿Me lo podés prender? No sé si sabés. A ver, ahí... ¿Qué pasa? Mamá, ¿a dónde vas? De compras no, mi amor. Podés, ¿sabés? ¿Te vas a juntar al club con tus amigas? ¿Qué, qué, qué? Sí, a jugar las cartas. ¿De qué te reís vos? No. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Mamá. No me esperen a cenar porque vuelvo tarde. Ahí está. Pues bueno. Ah, muy bien. Mirá cómo sabías. Sí. Bueno, a lo mejor vuelvo mañana. No sé. Bueno. Cerrá la boca. Te va a entrar una mosca. O alguna otra cosa. Buenas noches. Gracias, Pilarcita. Sos un amor. Que te diviertas, Sara. El... El teléfono. Yo atiendo. Sí, atende vos. Yo atiendo. ¿Dónde está? No sé dónde está. Acá, acá. Ahí está. Bueno. Hola. Sí. Bueno, yo debería ir yendo también. Pili, ¿segura que no querés venir? Sí. ¿Te vas a quedar acá, Sara, con Doris? Sí, sí, segura. No tengo ganas. ¿Qué, Walter, que te cae medio mal? No. ¿No te gusta? No es que me guste o no, segundo. Es que me... Me pone incómoda. Ya sabes cómo pienso. Cuídate. ¿De qué? De toda esa gente. Y no vuelvas tarde. Bueno. Por favor. Beso. Che aquí arriba que estaba nuestra suegrita, ¿eh? Ah. Para mí, con la cantidad de perfumes de ella, la vi en la esquina. Que se te va tomando un taxi. ¿Qué vas a leer, Pili? ¿De la almohada? Tolo. ¡Mi chancha! Hola, mi amor. Tenemos que hablar. Ay. Tenemos que hablar. Bueno, ¿me saludas? ¿Qué pasa? Necesito hablar con vos. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vení. No, Tony, no me sirva más. No, que... Es tu cumple. Tenemos que celebrarlo, ¿o no? Sí, pero después me cuesta dormir, ¿viste? Me he borrado. Dale. ¿Y cómo vas a brindar? ¿Con agua? Sí, yo que quería ir a contramano, nadie quiere. Bueno, a lo mejor Walter se anima con dos cervezas en más. No, no, no. Yo dije que esto era una cervecita, una pizzita y dormir a casa. Ay, dale, igual. ¿Cómo estuvo la función? Excelente. ¿Sí? Estallada de gente. Sí, normal. ¿Vos tenés que venir? Bueno, sí. Algún día me puedo hacer un lugarcito. Me estoy cansando de decirte. ¿Cómo anda? Está llegando Cosema. Se está bajando el taxi. Ay, genial. Cosema te levanta a cualquier fiesta. Bueno, tampoco es tan aburrido este boliche. Es muy aburrido. Y sí, le falta un poco de glamour. ¿Quieren glamour? Esperen que llegue a Cosema. Hola, buenas, 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 buenas. ¡Qué decepción! Pensaba que venía montada. ¿Por qué? No, pensé que te ibas a venir toda montada. Ah, no. Johnny, loco, te químelo protagonismo en esta que es el día de la noche de tu natalicio. Ay, pero, pero nada. Perdona, maestro. Ay, no, no, no. No, ¿qué perdona? Seguí, seguí, seguí. Qué salud tiene este nene. Me quedo vivo y ir acá. Nada que después te pido una porción. Tú, sapadrillo. Eso. Ana. ¿Estás cómoda? No sé si con Charlie y Camila ahí te sientes bien. Dale, con lo de Charlie. Pero pareces un disco rayado. Yo no te pregunto, porque quiero que estés bien. Si querés ir a bailar con ellos, están ahí atrás, en la cucha. Bueno, vale. Pues voy. Hola. Que los cumpla. Feliz. No es mi cumple. Que los cumpla. No, això tampoc, això tampoc. No, tampoc el millor. Ai, sí. I... Que los cumpla. Feli. Que los cumpla. Feli. Que los cumpla. Que los cumpla. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Salud! ¡Vamos contra mano! ¡Vamos contra mano! ¡Vamos contra mano! ¿Cuánto misterio, mi amor? ¿Qué querés que hagamos chanchadas? Salí. Salí. ¿Qué pasa? Pensé que estabas haciendo un tratamiento psicológico. Sí, mi amor, estoy haciendo tratamiento psicológico. Mentira, mentira, mentira. Me acaba de llamar por teléfono la psicóloga. Preguntándome que qué raro que mi marido dijo que pagó todas las sesiones por adelantado. Y no fue ni una sola vez. Ni una sola vez. Mi amor. Hace seis meses que me estás mintiendo, Tolo. No, mi amor. Hace seis meses que me estás mintiendo. Yo pensé que estábamos mejor. Mi amor. Pará, Jorge, pará un poco. Calmate. Nosotros estamos mejor. Eso es evidente. Y no, no te... Eso es un mentiroso. Eso es un mentiroso. Pará, pará. Dame derecho a réplica, por favor. Fui con esta psicóloga y no me gustó. No me sentí cómodo. Empecé con otro psicólogo, hombre, varón. No, no. Siento que me entiende mucho mejor. No, me estás mintiendo. Porque esto me lo hubieras contado. Me contás todo. Pero ¿cuándo te lo iba a contar, mi amor? Si estábamos separados. Sucedió cuando estábamos separados. Ah, es mi culpa, entonces. Es mi culpa. Pero querés llamarlo. Ya me lo llamo ahora. Perdón. Perdón. Perdón, 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 mi amor. Que te grites. Es que no me siento cómodo hablando de estos temas. Vos lo sabés, mi amor. Ni siquiera con vos. Me hace sentir... Me cuesta asumir que necesito un loquero para funcionar en el mundo, amor. Pensé que estábamos mejor. Estamos mejor, mi amor. Estamos mejor. ¿Y entonces por qué hay un secreto entre nosotros? ¿Por qué me ocultás las cosas? Mi amor. Se me pasó contártelo. No importa. Lo que importa es que estamos mejor. No da lo mismo si es un psicólogo o si es una psicóloga. Mi amor. Escúchame. Estuve mal. Me equivoqué. Te lo tendría que haber contado. Tampoco te tendría que haber gritado recién. Estoy reconociendo mis errores. Es la primera discusión que tenemos, amor. En seis meses, desde que nos reconciliamos. Amor, estamos mejor. Chanchita. Salí, salí. No me toques, no me toques. Salí. ¿Qué va? Lugi, perdón, pero ya deberíamos ir yendo. Perdón, vamos. ¿Qué, no tenés en casa? Tengo un cumpleaños de uno de los chicos del hospital. No me lo dijiste. No, se me pasó. Bueno, como a mí se me pasó contarte esto y yo no pienso que vos me estás ocultando algo, ¿no? No, claro. Bueno, yo tampoco te estoy ocultando nada. Mi amor, anda, divertite. Vale. Tengo que agarrar mis cosas. No, no hay problema. Yo me quedo de ahora a ahora a salvo. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe con... Este Día del Padre, regalale a papá algo tan original como él. Quiero ver que me nace poco que mi papá. En Mercado Libre, encontrar los mejores productos con envío en 24 horas. Compra en la app. Mercado Libre. Cómplice de amor. Digo, yo no sé si es en vano este amor. Llegó Betson a la Argentina. Elegí entre más de 400 juegos. Y divertiste jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Francisco, permiso. Ay, se te aflajó el lop. Buenas, buenas, buenas. Gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Todo el discumple. ¿Cómo le vas a venir? Gracias, gracias. Te trajo un pequeño presente. Uy, no hacía falta. No soy muy buena eligiendo, pero espero que te guste. Te gusta. Seguro. Gracias. Gracias, Juan. Qué grande. Che, ¿me contó Marco lo de la carta de documento? Sí, sí. Ese seguro fue el padre de Ed, es un jodido ese tipo. Sí, sí, a mí me sorprendió porque habían donado dinero, ¿viste? Para el pabellón y después esto. No, pero esa fue Estela. Este es Nick Nor. Yo lo conozco. Yo voy a hablar con él, lo voy a tratar de convencer. Bueno, ahora concentrarte en el cumple, a disfrutar. Sí, hombre, yo sé. Estamos de festejo. Sí, gracias, qué lindo. Hola. Hola. Feliz cumple. Pero qué rico perfume. Gracias, muy amable. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Un cumpleaños, mira lo que te traje. Ay, qué grande. Bueno, pasen. ¿Sí? Pasen, sí. Vengan a tomar una cerveza y pizza también para comer. Sí, igual. Si quieren lo hacen. ¿Qué? Corriente se cayó. Bueno, te estoy contando, carajo. Empezó a ver. ¡Segundo! Vení. Hola. Te estuvimos esperando. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Quieres tomar cerveza? Sí, sí, sí. Dale, dale. Te acepto lo que quieras. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Te cortaste el pelo? ¿O te hiciste algo en los bigotes? No, bueno, me emproligí un poco porque la situación lo ameritaba. Más guapo. Sí, sí, sí. Perdón. ¿Les parece si brindamos? Ella brindamos, pero dale. Bueno, pero lo podemos hacer una vez más. Ahí está. Dale, dale, dale. A ver. Che, a todos. ¿Les parece si brindamos? Dale, Ángel, compate. No, no. No nos cuesta nada. Por vos, Walter. Por vos. Por vos. Vamos, Walter. Un año más, ¿eh? ¡Salud! ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? ¿Te tironea el bebé del cordón umbilical? ¿Eh? Digo, como que me están apurada, otro hombre pensaría que no querés pasar tiempo con él. Me tenés harta con estos jueguitos, tolo. Además, ya sé qué estás haciendo, que querés lograr. ¿Y qué hago? Ponerme nerviosa. Es raro que te alejés así. En general, que me acercás, ¿no? Me acercás, ¿no? ¡Cállate la boca! Solo trato de entenderte, Pili. Yo estaba separado de mi mujer. Pero vos, supuestamente, estabas muy bien con tu marido. ¿Qué pasa? ¿No te atiendes? Sos tan desagradable. ¿Sí? Desagradable, pero cada vez que me acerco, temblás como una hoja. ¡Sóltame! Vos a mí también me gustás, Pili. Así, embarazada, gordita y todo, también me careta. ¿Por qué no nos damos una huchita? ¿Qué hacés? ¿Qué mierda hacés? A mí no me volvés a poner un dedo encima, pendeja, ¿eh? Yo no soy el boludito de tu marido. ¿Me escuchaste, no? ¿Me escuchaste? Café, postre, ¿van a querer? No, Dori. Gracias. Estaba muy rico todo. Muy rico. Qué bien cocinás. Yo, Pili, que descanses. Pilarcita, ¿no quiere que tomemos un té? No, no, Dori, gracias. Toma un té conmigo, miramos la novela que ahora está pobre Clara. No, es que yo no miro la televisión. Y el programa es a Pac, nos morimos de risa. A usted le va a venir bien morirse de risa. Bueno, prepare la tele. Bueno, buenísimo. Charly debería vender puestos en la pizzería. No sabe el negocio que se pierde. A mí me encanta ir, sobre todo porque lo miro. Ese rubio me vuelve loco. A mí me gusta el de la disquería, viste que soy más de lo rústico. Ah, pues a mí me gusta más el de la librería. Hay que leer más muchachas. Por favor. Necesitamos un baño de mano. Estamos muy calientes. Sí, aquí hay que conseguirle un compañero esa, Walter. Yo lo veo muy solo. Bueno, tiempo al tiempo. Demasiada vez que esté acá y se lo esté pasando bien. ¿Y cómo la va a pasar? Sí, sí, sí. Un cumpleaños tranquilo, me dijo. No sabe lo que le espera, como si no me conociera. ¿Qué están trabando ustedes dos? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Me parecía ver una silueta en la ventana de casa. ¿Eh? Si tu casa la vayas a Florida, debe ser alguno de los 45 refugiados que viven ahí con vos. No, no, pero no debería haber nadie. Bueno, para fijarme. ¿Te acompaño? No, no hace falta. Seguro que es Luisa. Anda. Bueno, chao. Después vuelve, ¿eh? A ver, Níquel, lo que yo te digo, es uno de los que vive con él. Si son un montón ahí, no te lo sabes. Pero no sabes que... A mí... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Llegó el entretenimiento. ¿Qué? ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué mierda, Mami! ¡Qué culpa! 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 affeñate. ¡Qué culpa! ¡Opsí que vino la ambulancia, si no! ¡Esa chica nos cuenta el cuento! Tengo una duda... espero puedas ayudarme. Igual las estrellas No brillan tanto Cuando las tenés cerca La verdad que la fantasía Que tiene la gente Sobre este mundo No tiene nada que ver Perdón, buen día No, de ninguna manera No, si la van a reemplazar A Gloria tiene que ser Una más pechugona Discúlpeme, no le quiero Faltar el respeto Horacio La nueva empleada De la limpieza te traje Gracias por venir, Nicanor Ustedes cómo la están llevando ¿Cómo está Estela? Horrate el ceremonial Lo sé muy bien Por qué me citaste acá Y te aviso que no pienso Retirar los cargos Contra el doctor Alarcón Mi hijo está muerto Por su culpa Igual hoy vi una clienta Que estuvo ayer a la noche Y me dijo que vio Como algo raro allá ¿Algo raro? Sí, me dijo que vio Un tipo en un auto Que estaba como Pispiando en la casa Salvante ¿Ya están los resultados De los estudios? Sí ¿Y? El golpe le generó Un edema cerebral ¿Hay que operar? El trabajo va a ser tuyo Seguramente Bueno, entonces me está llamando Digo, para ir organizando La semana que viene La semana que viene ¡Ay, qué casualidad! Segundo Mi hijo Hola Pilar, mi nueta La doctora Iparraguirre Hola Sí, nos conocemos No, no Soy la médica Que te atendió En la clínica Olivos Cuando perdiste a tu bebé Estoy buscando Una carpeta de De Tony Una carpeta azul Siempre la tenía a mano Porque Tenía que entregarla Con la adepta Había mucho trabajo ¿Estás segura Acá no está? No, no, no ¿Está en otro lado? No, no, no Esto no es un robo Así algo No, no, no Estaban buscando algo ¡Gracias!